Como ustedes saben, no soy bueno para esto. Pero bueno, solamente queda por agradecer tanto a la Virgen de Luján por ese hermoso equipo que nos ha donado y que eso va a mejorar en gran parte lo que es la parte de estudios y en todos los aspectos de lo que es el diagnóstico por imágenes, concretamente ecografía. Es un equipo, como dijeron ustedes, de última generación que no sé si hay algunos otros equipos de esas características en la región. Por lo tanto, este servicio va a redundar en la calidad de la atención que, como dijo Carmen, es un derecho, o sea, la salud es un derecho universal que día a día tratamos de cumplir y mejorar. Es por ello que reitero el agradecimiento a la asociación y no puedo dejar de mencionar el tema de las obras de mejora que se hicieron a nivel de edilicio. Quienes hace mucho tiempo, yo hace más de 25 que transitamos por este hospital, vimos toda esta pared cada vez peor. O sea, de vez en cuando, las variaciones eran un caño nuevo que pasaba de este lado del revoque. El gas, algo de agua, y se nos hizo algo común y como un sueño que no iba a cambiar, como un sueño que no se iba a realizar, el poder mejorar. Hoy en día podemos apreciar lo estético y lo funcional de esta nueva pared norte. También todas las mejoras, la rampa, que antes había una rampa que era bastante empinada, que daba bastante trabajo, tanto para la camilla como para la gente que se desplaza en sillones de ruedas. Al margen de, bueno, también la parte de la guardia central, que, bueno, como dijo Silvia, se remozó y se dejó en las condiciones que hoy se exigen y que es lo habitual. Cuando estuvo la ministra, nos dijo que lo que es la reutilización de estos viejos hospitales en una sala de guardia, fue una de las más lindas que vio. Así que, ella que tiene algún recorrido por la provincia, damos fe que es así. También el resto de las obras, del refunicionamiento, de la parte de los antiguos consultorios pequeños, el vacunatorio, los sanitarios para el público, que nunca tuvimos. O sea, realmente, cuando alguien de consultorio externo necesitaba ir a un sanitario, lo tenía que hacer en alguna de las habitaciones de internación o en el baño que está abajo del personal. Así que, bueno, en esta sucinta mención, solamente resta agradecer a las autoridades de la ciudad y a la asociación por lo que nos han facilitado para un mejor servicio de la atención a la comunidad. Gracias.